Hola gente y bienvenidos una vez más a las noticias más impactantes del momento. Hoy os hablaré de lo que ocurrió cuando la Tierra y la Luna se formaron, porque hace pocos días acaban de confirmar que efectivamente la Luna se formó a partir de un choque con un planeta menor, llamado Teia. A continuación, toda la información. Una nueva serie de medidas de dos isótopos de oxígeno de la Luna confirman que nuestro satélite natural se formó a partir de la colisión contra nosotros, de otro cuerpo de tamaño planetario, hace unos 4.500 millones de años. Y todo esto según han presentado los investigadores en la conferencia californiana de Goldsmith. Los grandes esfuerzos por confirmar que tal impacto efectivamente se produjo, se centran en medir las proporciones entre varios isótopos del oxígeno, titanio, silicio y otros elementos. Esto sumado a las numerosas pruebas que han traído los astronautas de nuestro satélite vecino, se confirma definitivamente que la Luna se formó de esta colisión. Bueno, os voy a explicar en qué consiste el impacto que creó la Luna, es decir, el impacto de Teia y la Tierra. Vamos a verlo. Imaginaros que la Tierra es este planeta hace 4.500 millones de años, es decir, era un mundo hostil, estamos hablando de cuando prácticamente a principios del precámbrico, es decir, la Tierra todavía, vamos, estaba sin formar prácticamente. Imaginaros que esta es la Tierra, esta es la Tierra, esta es la Tierra. A los alrededores, nuestro sistema solar era caótico, muy caótico, estaban formándose aún todos los planetas, había nubes de gas, había meteoritos por todos lados, todavía estaba la cosa muy verde, como quien dice, y aún no teníamos Luna. Pero ¿qué es lo que pasó? Se acercó un cuerpo del tamaño de Marte a la Tierra. Se acercó un cuerpo que más o menos, si esta es la Tierra, vamos a hacerlo a escala, el tamaño pues sería una cosa así, una cosa así, más o menos. Este cuerpo vino por aquí, se acercó y impactó contra la Tierra. Pero ¿cómo impactó contra la Tierra? Fijaros. Impactó de esta manera. Fue en esta dirección. Vale, me cayó la cama. Fue en esta dirección, entonces, vamos a quitarlo. Impactó haciendo este efecto. Impactó de lado, por eso la Tierra desgajó parte de su corteza, parte de sus materiales, y estos materiales fueron hacia afuera del planeta. Parte quedaron en la Tierra y muchos fueron hacia afuera. La mayoría se unieron en la Tierra, haciendo que la Tierra, evidentemente, pues con los años, se hiciera un cuerpo más grande. ¿Qué pasó después de esta colisión? Bueno, en los siguientes millones de años, la Tierra se hizo más grande, y esta colisión lo que hizo es que la mayoría de los fragmentos retornaran a la Tierra, sumándose a la masa de la Tierra. Y el resto de los fragmentos de Tierra se quedaron por ahí, volando por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Hace 4.000 millones de años. Esos fragmentos orbitaron la Tierra, formando una especie de cinturón de asteroides, como hay entre Marte y Júpiter. Pero, al cabo del tiempo, estos asteroides, con la gravedad de la Tierra, unos se fueron hacia la Tierra y otros quedaron en órbita. Todos estos asteroides, rocas pequeñas, que quedaron en órbita con el tiempo, fueron chocando entre sí y por acción de la gravedad, que es una ley universal que une los cuerpos, fueron uniéndose en fragmentos más grandes. El más grande atrajo a los más pequeños y así, seguido. Hasta que al final se formó un cuerpo que, al cabo de los años, sería la Luna. Es decir, esta es la Tierra y esta es la Luna. Y todos los restos que pudieron quedar por ahí, con los años, pues, se unieron a la Luna y formaron la Luna. Entonces, esta es la Tierra y esta es la Luna. Por esta razón, la Tierra fue actuando sobre la Luna y la Luna sobre la Tierra con el paso de los años. Al fin y al cabo, todo esto fue producto de una de esas tantas colisiones que hubo en el sistema solar. Al igual que, por ejemplo, en Saturno. Saturno, en los anillos de Saturno, están formados de hielo y roca. también se han formado lunas allí. Se sabe que estos fragmentos de roca chocan entre sí y han formado numerosas lunas. De hecho, Saturno ha formado la mayoría de sus lunas de esa manera. Y esto es así. Y ahora se ha comprobado. Es decir, la Luna proviene del impacto de un cuerpo algo menor que la Tierra, del tamaño de Marte, llamado Teya, que si hubiera impactado con otro ángulo no hubiera provocado la Luna. Es decir, nosotros estamos aquí por una combinación de factores. Y uno de esos factores es el ángulo exacto de la colisión entre Teya y la Tierra. Que de no haber tenido ese ángulo exacto no estaríamos nosotros aquí. Es lo que dice el famoso principio antrópico. Se dieron una serie de casualidades desde el principio del universo hasta hoy en día para que nosotros estemos aquí. Es increíble, pero es así, de esta manera. Es la fascinación del universo. Según Daniel Edwards, un importante investigador alemán, se han identificado diferencias entre las rocas lunares traídas directamente a nuestro planeta por los astronautas de las misiones Apolo 11, Apolo 12 y Apolo 16. Los isótopos del oxígeno de dichas rocas son superiores a los de la Tierra. Así pues, la Luna es una mezcla de materiales de Teya y de la Tierra. Muchas gracias por ver otro vídeo de Noticias Asombrosas. Hasta luego. Noticias Asombrosas. Noticias Asombrosas. Noticias Asombrosas. Noticias Asombrosas. Noticias Asombrosas. Noticias Asombrosas.